Tendencias. Y le damos la bienvenida a Claudia Salomé, periodista de Exitosa Web. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estamos martes. Vamos a empezar rápidamente con el bloque de tendencias, con un nombre, mejor dicho, que muchos de ustedes han estado viendo en las redes sociales. Y es Javier Macías, el reconocido jurado de un programa de cocina, también periodista y crítico gastronómico. Pues él se ha estado viendo envuelto en una polémica, en unas acusaciones bastante fuertes por parte del tiktoker Ángelo Alejos, quien habría dado a entender que Javier Macías le envió mensajes un poco subidos de tono, mensajes inapropiados. Entonces, ante esto, Javier Macías salió en sus redes sociales a pedir la retractación, en este caso, del tiktoker. Dijo que tenía 24 horas para poder o mostrar las evidencias que decía, o en todo caso, retractarse. Porque él alega de que es ahora una de las figuras más conocidas a nivel nacional, luego de estar participando en este programa. Así que el tiktoker salió con su comunicado y lo vamos a leer. Ahí lo tenemos, lo que ha colocado, en este caso, en su cuenta de Instagram. No sé si me ayudas, Katy, para poder leerlo. Así es. El día sábado compartí un video mediante la app TikTok. Este contenido, este contenía un texto que describe ciertas características de un individuo no especificado en dicho contenido audiovisual, tras comentarios generados por los propios usuarios de las redes sociales, más el de la prensa, donde señalan explícamente con nombre y apellido a dicho personaje, quien bajo su propio comunicado menciona que esta publicación hiere su susceptibilidad, proceda a retirar mi publicación. Por otra parte, pido disculpas a mis seguidores, quienes me conocen de mucho antes y esperaban otro tipo de respuesta. Pero para evitar alimentar el morbo y el escándalo generando el cual ya varios personajes vienen mofándose y capitalizando, prefiero concluir esta situación aquí. Así que, Katy, él en un inicio había pedido a sus seguidores de TikTok que si llegaba a los 30.000 likes, pues publicaba las pruebas. Este video llegó a más de los 100.000 en este caso. No hizo pruebas, simplemente puso un mensaje, ¿no? Pero dijo que las tenía. No sabía quién era él. Dijo que las tenía y que si llegaba una cierta cantidad de likes, pues las publicaba, ¿no? Obviamente, las personas, por el afán del morbo, le dieron like, compartieron la publicación. Entonces, no le quedó de otro modo que retractarse, ¿no? Y nosotros realizamos este tipo de contenido porque para mencionar que no todo lo que se ve en las redes sociales es verdad. Hay que tener muchísimo tino para hablar de las personas, en especial si no se tienen pruebas. Ya que esto puede incurrir en la difamación o, en todo caso, una difamación agravada. Así es. Es un delito. Es un delito. Así que hay que tener muchísimo criterio para dar este tipo de información, en especial si tienes una plataforma tan grande como es TikTok y un público que te sigue. Vamos a pasar a la siguiente tendencia, Katy. Tenemos a la presidenta Dina Boluarte una vez más en las pantallas de todos los celulares, de las plataformas digitales, porque prácticamente ningunió a un periodista cuando fue a su visita al Amazonas. Dijo textualmente, no necesito tus lágrimas. Muchísimos vimos a un periodista derramando lágrimas al momento de contar lo que estaba pasando en su localidad, de lo que está sucediendo a raíz de los incendios forestales. Así que vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta en este caso. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia a usted, presidenta. Lágrimas señor, no necesito tus lágrimas, señor, es lo que textualmente le respondió la presidenta. Y bueno, a raíz de esto las redes sociales también no perdonan, así que hemos tenido un par de comentarios para ver qué es lo que opinan en las plataformas digitales. Karina, por ejemplo, comenta, ¿le espera la cárcel a esta mujer o termina huyendo del país? Y por otro lado tenemos a Patricia Segura que dice, no necesita las lágrimas de los peruanos para atender las necesidades, acudir oportunamente a las emergencias. Quizás un Rolex funcione mejor que calamidad, deja ese cuestionamiento la seguidora. Vamos a pasar con otro tema en las tendencias. Katy, tenemos a Jesús Alzamora envuelto en una supuesta infidelidad, ¿no? Pero los usuarios recordaron una entrevista de su esposa María Paz, ¿no? Donde ella en esa oportunidad habló sobre si perdonaría o no perdonaría una infidelidad. Esto fue a inicios del 2023 a un periódico local y le preguntaron, ¿le perdonarías una infidelidad? Y ella respondió, mira, ahorita te podría decir que no o puedo quizá realizar una canción de Shakira. Se empezó a reír, pero tengo que estar en la situación para saberlo. No hay que poner las manos al fuego por nadie, pero creo que Jesús nos valora tanto que no se arriegaría a perdernos. ¿Tú qué opinas, Katy? Ella puso un comunicado brazante, ¿no? Diciendo que ella ya sabía que le había mostrado las imágenes y que su relación está basada en la confianza. Exacto. Bueno, en este caso las redes sociales recuerdan absolutamente todo. Todo queda en la nube, todo queda en las plataformas de internet. Así que mucho cuidado con lo que uno pregona, porque si después hace lo contrario, las redes se lo van a recordar como es en este caso, ¿no? Pero al parecer habrían más pruebas en torno a esta supuesta infidelidad que Jesús por este lado todavía no aceptó, pero ella ya sacó su comunicación. Pero eso fue tendencia en las redes, ¿no? Incluso antes de la emisión. Muchísimo. En X, en TikTok, en Instagram. Claro, ni bien el programa de espectáculos comunicó que había imágenes, ya las redes sociales empezaron a comentar, especular, indicar, ¿no? Y en todo, sobre todo, a mencionar a Jesús Alzamora, ¿por qué? Ya no creo en el amor, ya no creo en los hombres, porque él en realidad a través de las redes se mostraba muy enamorado. Y bueno, así que... Una pareja sólida, ¿no? Una pareja sólida, una pareja que quizá no estaba muy sometido en los escándalos, pero cuando llegan este tipo de situaciones, llegan. Vamos a dar finalmente la última noticia de las tendencias, Cati, y es que a través de las redes sociales en la selva los usuarios han registrado lluvias, ¿no? Las cuales los tildan. En este caso llegó el bombero más grande. Este fue un video tomado en Tingo María, ya casi cerca a Guaitía. Y como puedes ver, ¿no? Las lluvias están tratando de apagar un poco los incendios forestales. Los usuarios están pidiendo, más que a las autoridades, quizá haya una deidad de que pueda enviar estas lluvias, que puedan aplacar el fuego. Así que también hay algunos comentarios que hemos recogido de esta plataforma de TikTok. El video, te comento que ya llegó a los 3 millones de likes y a los 20 millones de vistas. Así que es muchísimo el afán, es muchísimo los compartidos que ha tenido este video. Por ejemplo, algunos de los comentarios han sido de esta usuaria que dice, a ver si me ayudas, por favor. Continuemos en oración para que Dios mande lluvia a todos los lugares afectados. Tenemos uno más, Katy. Dios manda lluvia en Amazonas, te lo ruego. Así que, bueno, si las autoridades en este caso todavía no creen pertinente declarar un estado de emergencia, quizá los usuarios y las personas que están cerca de ahí ya se acoplan a la fe, a la esperanza de que puedan haber estas lluvias, Katy. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Feliz martes, 1 y 48. Tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!